Y aquí estamos con el desafío de recibe tu siguiente objetivo en cualquier equipo de impostores Veremos la ubicación y todo lo necesario para completarlo, así que bueno, vamos allá Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador Y escribir mi código, el código del canal EIVAX y luego darle en aceptar Ya saben chicos, código EIVAX Y continuando con la información de este vídeo, lo primero que tienen que saber Bueno, y lo único de hecho, porque este desafío tiene otra fase que ya voy a subir en el canal Al final de este vídeo, vayan a ver la segunda fase Es básicamente ver en el mapa, yo recomiendo que caigan desde el autobús de batalla Tienen que ir a cualquiera de los lugares que están viendo en sus pantallas Cualquiera de estos lugares, básicamente con aterrizar en cualquiera de ellos Nos contará el desafío sin problemas, entonces ustedes decidan a cuál ir Aunque aquí yo les voy a hacer una recomendación y no sé por qué, no sé si esto va a ser siempre así Pero realmente marcan varias ubicaciones y la ubicación que funciona es esta Supongo que en un futuro pues todas funcionarán o algo por el estilo Pero recomiendo que se vengan sobre todo a este lugar del mapa Ok, aquí tienen la ubicación exacta y básicamente con aterrizar estaremos completando la primera fase Ok, con aterrizar por aquí ya la completaremos Entonces gente, por aquí por el canal, por aquí por sus pantallas les dejaré el siguiente vídeo para que vayan a verlo Y listo, código IBX en la tienda de Fortnite, apoyen el canal con su me gusta y nos vemos en la próxima Chao, chao